bueno ahora vamos a tratar de instalar el server link power director vamos a ver aquí las opciones que nos da tenemos cuatro opciones las cuales vamos a estar este observando que dice hay que instalar primero es el el programa principal que es el que vamos a correr primero después vamos a correr el patch y después vamos a correr el el keyframe ok vamos a empezar aquí vamos no hay nada vamos a desplazarnos abajo y ahí está el programa hay que correrlo ahí y después bueno va a estar un poquito en cargas o no mientras vamos a tomar un pequeño descanso bueno y aquí ya está el programa que va a empezar a aceptar los términos y condiciones y ahora a cargar todo lo que viene del saber link power directo 15.0 y bueno vamos a seguir con las demás opciones que están ahí vamos a tomar otro pequeño descanso porque esto va a tardar un poquito más vamos a tomar un poquito más nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Y... Y de ahí vamos a seguir con el siguiente paso. Y... Tener el programa ya 100%... Con todos los efectos y cosas que tenemos que poner... Vamos a ver... Esa es cuestión de... De esperar. Y bueno, ya una vez que ya está... Listo. Vamos a hacer... El... Launch en el PowerDirector. Vamos a esperar... Cerrar... Eh... Hay que... A copiar el... El patch y llevarlo... Al disco duro... Ya como todos lo saben hacer... Ya no lo voy a volver a hacer... Es como a mostrarles... Pero ya no voy a entrar ahí... Es... 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 Ok... Y de ahí vas a... Generador de llaves... Bueno, no... Mis instrucciones no... Jejeje... Generador de llaves... Lo corren... Y... Ahí... Lo va a... Este... Les va a dar la llave... Y... Lo van a poner en la parte de abajo... Donde dice... Adherir... En línea la activación... Ahí lo van a adquirir... Primero lo van a... a obtener activación y de ahí van a abrir on line y de ahí ya el programa es todo suyo ese número que aparece donde ese serial es el que van a pegar donde les pide la llave bueno esto ya ha descorrido el generador de llaves esto es muy importante que le pongas primero general sería tener la llave de activación ir a adherir en línea la activación otra cosa no importa que te lleves las llaves ahorita porque en el programa son los programas son únicos y solamente trabajan en el momento que lo estás actuando si alguien ya activó esta llave en otro programa ya no te va a servir de nada que la copias aquí de la pantalla y 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 Gracias por ver el video.